¡Hijos de la Nueva Granada! Nuestras órdenes son las de quedarnos aquí para proteger la frontera. El coronel Bolívar quiere llevar su lucha hasta Venezuela. Ustedes deben saber que no nos está permitido cruzar la frontera. Y no tienen la necesidad de exponer sus vidas. Y mucho menos de derramar sangre neogranadina. Hermanos, esto no es una frontera. Esto es un río. Cuando los españoles llegaron, lo llamaron frontera y nos dividieron. Pero todos, todos somos hijos de América. A ambos lados de este cauce. Venezuela y la Nueva Granada. No nos dejemos separar. Si un lado cae, el otro caerá también. Esta va a ser una lucha dura. Pero al cruzar ese río, ustedes mismos estarán borrando las fronteras. Y los que no regresen, los que tengan el valor y el honor de derramar su sangre por nuestra causa, al menos tendrán la bendición de ser enterrados en una tierra libre. ¡En una tierra libre! ¡Sigamos!